Música 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 Bueno, sean todos muy bienvenidos a este campeonato Santiago Oque Música 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 ¡Gracias! 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 Estuvo muy extraordinario el campeonato, jugamos rivales super difíciles y feliz de haber ganado esta vez de nuevo. Bueno, primero premiamos a la categoría B al finalista, John Esquivel. ¡Bravo! 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 Mi mamá no tiene. ¡Hola! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! Ahora vamos a premiar la categoría A al finalista, Nicolás Camus. ¡Bravo! 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 El campeón de la categoría A, Luis Peñales. ¡Bravo! ¡Arriba! 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 Una más. ¡Bienvenido, chocos y nos pican acá aquí bien! ¡N Gracias por ver el video.